Cinco minutos. ¿Cómo está? Me estoy enloqueciendo, me estoy enloqueciendo por no poderlo sacar a usted de acá. Tiene que haber algo más que podemos hacer, Sebastián. Hay que empezar a imaginarnos que a lo mejor yo estoy aquí un buen tiempo. ¿Cómo así que el pido de Marcia no sirvió? Ahí hay muchas informaciones, ya decía muchas cosas que eran importantes, ¿cómo que no sirvió para nada? Sí, al parecer no fue suficiente. Bueno, vea, Sebastián, yo no me quiero quedar en la finca sabiendo que usted está aquí encerrado. Es que, por favor, hágalo. Es lo mejor para usted y para Fernandito. Ese lugar es mágico para ustedes. Además, van a estar olvidada gente que los quiere. Pero vamos a seguir luchando para que usted salga de aquí. Sí. Y usted también lo va a hacer, prométamelo. Se lo prometo, ¿no? Mientras, Enrique les va a abrir una cuenta en el banco, en el pueblo, para que usted y al niño no les falte nada. No, Sebastián, pero no me hable como si no nos fuéramos a ver. Bueno, es que... me he perdido un poco las esperanzas, ¿no? Pero todavía está la finca. Todavía está, vea, Sebastián, de todos los años que yo llevo recogiendo café en mi vida, le juro que esta es la cosecha más bonita que yo he visto, esta que vamos a tener. ¿Y usted recogiendo café? Hasta el día que me muera, al lado suyo. Usted no tiene que hacer eso, ¿no? Ahora es cuando más tengo que hacerlo, cuando ustedes más me necesitan. ¿Sabe qué es lo único que me tiene feliz? El cambio que ha tenido mi mamá. Se lo juro, estoy sorprendido. Y al parecer no tengo que hacer nada. Todo lo hicieron a usted, a su mamá, a Fernandito. ¿Se acabó el tiempo? Ay, mi suerte. ¿Cómo vas, Lili? ¿Cómo vas, Lili?